¡Abranlo, abranlo! ¡Muy bien! ¡Para que se disfruten en el viaje! ¡Tenía unido! ¡Para que odiarte las alquilas! ¡Ay, qué no! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pégate, fíjate la cabeza! ¡Oye, abre los ojos! ¡Sébio! ¡Para que disfruten en el viaje! ¡Abre los ojos! ¡Para que disfruten en el viaje! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Ya, ya! ¡Ay, hueviputa! ¡Venga la cabeza! ¡Ay, hueviputa! No te rías, punyeta que te atuta. ¿Cuándo no bajas, punyeta? No tengo fuerza. No te rías. ¡Ay, punyeta! ¡Ay, punyeta! ¡Ay, punyeta! ¡Ay, punyeta! ¡Ay, punyeta! ¡Ay, no tengo fuerza! ¡Ay, punyeta! ¡Estoy débil, punyeta!